Se ha visto una evolución muy alta a nivel mundial. América Latina lidera mucho el tema de subastas actualmente. Como digo, probablemente es por el potencial que nosotros tenemos aquí, en esta zona. Y claro, la introducción de nuevos sistemas de generación de energía, renovables no convencionales, ayuda mucho desde la perspectiva de tecnologías que permiten reducir emisiones de carbono en el componente de generación eléctrica de uno u otro país. La subasta es un mecanismo regulatorio que se está utilizando últimamente de forma masiva y de forma muy extendida en todo el mundo. Y es un mecanismo muy sencillo en el que los gobiernos solicitan una capacidad renovable para que los agentes económicos puedan instalar sus nuevas plantas renovables en ese país. Entonces, hay muchas modalidades, pero fundamentalmente es un sobrecerrado, hay un sobrecerrado en el que los gobiernos solicitan los precios a estos agentes y una vez que se cierra el periodo de recepción de ofertas, pues se ve cuáles son las empresas o las que ofrecen las plantas más baratas, más económicas, a efectos de poder autorizarlas y poder adjudicarlas para que se puedan instalar. Una vez que se instalan las ofertas más baratas, lo que se hace es firmar un contrato a largo plazo, 15-20 años con estas instalaciones, para que puedan viabilizar, puedan ser viables y puedan recuperar la inversión con una rentabilidad razonable. Para permitir el desarrollo de grandes parques solares, eólicos y otras tecnologías, se hicieron unas licitaciones, que fueron tres, dos ya hechas y la tercera actualmente en curso, para tratar de obtener en cada una de ellas alrededor de mil megawatts de potencia. Eso es un objetivo que parecía muy ambicioso. Sin embargo, ya desde la primera licitación, las ofertas superaron en seis o siete veces este valor que nosotros pedíamos, lo que nos permitió elegir de entre un gran número de ofertas y llegar así a valores mayores, superiores al que esperábamos. La primera ronda nos permitió contratar unos 1.300 megawatts y con la cantidad de proyectos y oferentes que habían quedado afuera por el precio, se hizo una ronda que se llamó 1.500, de forma de aprovechar todo ese esfuerzo en las ofertas que habían hecho y se les dio la oportunidad de ingresar, pero ofertando debajo del precio más alto que había sido ganador en la licitación número uno. Se lograron ahí descensos de precios muy importantes y se logró incorporar otra vez más de 1.000 megawatts. En la ronda número dos también se incorporaron en una secuencia parecida otros 1.000 megawatts más, de forma que al cabo de las primeras dos rondas, incluyendo la que se hizo en el medio para reconsideración de las ofertas, hoy estamos en 4.500 megawatts de potencia, considerando que todo el país tiene 35.000 megawatts, es una potencia bastante importante. Estamos contentos porque genera empleo en diferentes regiones del país, ya que, como pasa en todos los países, tenemos más sol o más viento en diferentes sitios y no era la idea beneficiar solamente a aquellas regiones. Entonces, en regiones donde, por ejemplo, hay leña o explotaciones agropecuarias, se aprovecha lo que se conoce como biomasa o biogás, y allí esas tecnologías, aunque son un poquito más caras, generan una gran cantidad de empleo, tanto en la construcción de las instalaciones como después en la operación y el mantenimiento. Así que el impacto de ese punto de vista ha sido muy positivo. Este año de 2018 hicimos dos subastas distintas. La primera, tuvimos muchos proyectos ganadores solares potosobetálicos. La última, que ocurrió en agosto, tuvimos muchos proyectos eólicos. La mayoría están en el nordeste del país y hace a las empresas, los desarrollan como un complejo. Entonces, normalmente son un, dos, cuatro, cinco proyectos juntos que son desarrollados por una misma empresa. Hoy utilizamos un tipo de mecanismo de subasta que después que percibimos las mejoras es como si fuera una subasta viva voz, pero es totalmente hecha por internet. Entonces, utilizamos la red para hacer una subasta más eficiente y para que el mecanismo de competencia sea lo más transparente posible. Hace una década, Chile vivió una gran crisis energética con energía poco confiable, bastante contaminante y de muy alto costo. Y en este contexto empezamos a desarrollar una serie de reformas para salir de esta crisis y, en particular, apoyarnos mucho más profundamente en las energías renovables. En particular, me gustaría destacar dos grandes reformas que hicimos, siendo una de ellas el desarrollo de subastas para conseguir grandes bloques de energía, tanto convencionales como renovables, y una segunda reforma que partió procurando desarrollar un sistema de transmisión robusto que fuera capaz de integrar estos grandes bloques de energía. Desde entonces, hemos visto un acelerado desarrollo de la energía eólica y si miramos las últimas subastas, en general, han sido dominadas por la energía renovable no convencional. Hace dos o tres, cuatro años, dominadas por la energía eólica y en el último par de años, dominadas por la energía solar, que puede instalarse ampliamente a través del territorio nacional en todas las zonas centro-norte. El desarrollo de las energías renovables en México ya lleva algunos años, más sin embargo, con una ley reciente de hace cuatro años, se puso una meta de energías limpias, en el caso de México, un compromiso muy claro de México con el cambio climático y con una responsabilidad nacional muy clara. Se emitió una ley de la industria eléctrica y una ley de transición energética que lo que hacen es comprometerse a que en el año 2024 35% de la energía debe de ser limpia. Y en el caso de México, la energía limpia incluye muchas cosas, eólica, solar, hidroeléctrica, biomasa, pero también la nuclear que emite muy bajo contenido de carbono. Entonces, esta meta en la ley de 35% de energía limpia, ¿cómo se está logrando? Principalmente con dos mecanismos. Uno es grandes plantas de energía renovable que se licitan en un procedimiento de subasta que es muy competitivo y abierto para que todos los participantes de la industria puedan atender a este proceso. En este proceso de subasta, de los cuales ya llevamos tres procedimientos de subasta, se ha contratado aproximadamente 7000 megawatts de energía solar, eólica, incluyendo también geotermia, han sido muy exitosas. La primera subasta tenía precios promedios de 40 dólares, la segunda subasta 30 y la tercera de 20. Entonces, es una tendencia clara que se ve en todo el mundo en el que las energías renovables son claramente competitivas y mencionar que, digamos, los tamaños de los proyectos ya no son los grandes proyectos, sino pequeños y medianos proyectos que dan mucha apertura a la innovación por parte de la industria, tanto local como extranjera. Entonces, a grande escala, tenemos estos grandes procesos de contratación o de subasta que han sido muy exitosas, como lo han sido en muchas partes del mundo. En Uruguay, el principal mecanismo han sido instruir, inicialmente instruir a la empresa eléctrica a hacer licitaciones para contratar generación renovable de las tres fuentes, eólica, fotovoltaica y biomasa. Ese fue un primer plan para incentivar el desarrollo de estas energías con contratos a largo plazo que hoy están en plena ejecución. Algo sustantivo, además de estos contratos que se dio a la directiva, a la empresa eléctrica de hacerlo, ha sido también tener un marco regulatorio claro, demostrar a los agentes privados que tienen un marco institucional que les permite dar sus garantías para las inversiones y con respecto a los beneficios que vayan a tener con respecto a la generación. Hay muchas modalidades en cada país, son distintas, pero lo que es evidente y lo que es común en todas ellas es que los resultados que se están obteniendo son muy reducidos y están capturando estas subastas unos costes para el usuario relativamente reducidos y es muy bueno porque en el medio y largo plazo, aparte de descarbonizar la electricidad, vamos a tener tarifas más reducidas. Y esto yo creo que es bueno para la sociedad pensando en que en el futuro la electricidad va a ser más usada, cada vez usamos más el aire acondicionado, el sector de transporte se va a transformar, vamos a hacer un sector de transporte más eléctrico y la demanda eléctrica va a incrementarse y lejos de incrementar el precio, cuando se incrementa la demanda, normalmente se incrementa el precio, con las energías renovables y con las tecnologías existentes se va a poder reducir este precio. ¡Gracias! ¡Gracias!